Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza ¿Ese es tequila o mezcal o qué es? mire que bonita, es de mis 15 años ¿Ven? Los pasteles Hubo dos madrines, vos te vas a ver quiénes son los madrines Ayer tarde me encontré una morenita Y estoy loco por volverme a encontrar Pa' decirle que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser lo más Pa' desarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Y ese amor que me nací en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinante Al momento de ella yo me enamoré Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser lo más Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Ese amor que me nací en aquel instante Y ese amor que me nací en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Alante Fiero Llegó primero y no le ha servido no pa' Alí no eres mamá Vamos aquí Vamos aquí en esta bonita fiesta Hay gente que está orando aquí también Hay gente que está orando aquí también Están rezando por la hormiga A mí pidan por mí, amén, amén Ya vamos a quitar, ya vamos a quitar A este lado La música norteña Y hay que ir Esa bandera la viene conmigo Para descargar la presa Arre Choral 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 Bienvenido, salvo usted. ¡Vamos! 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 ¿Qué le parece, compadre? Oye, compadre, pues fíjate que está a mí me dio ganas de bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la historia de un hombre que una noche se paseaba y eso le parece. Al mirando a un amorero sin pensarse enamorado. ¡Vamos! Sintiendo que su presencia al momento lo hechizaba. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se sintió muy triste, ahora vivo comentado. Yo que vivo entre caballos, necesito un apotranco. ¡Vamos! Acompáñeme, mi amigo, quiero ver la bruja blanca. ¡Vamos! Ella con sus labios rojos se acercaba y lo besaba. Para su muerte, el del yo he resucitado les me dio sus becas. Y el momento sentía que yo le confortaba. ¡Vamos! Le servía como amuleto, donde quiera la llevando Qué bonito es el amor, un tierno le confesaba Contigo lo tengo a todas y no le tengo nada Hoy me amo ser valiente, por eso me lo enfrentaba Bruja blanca eres hermosa, tu cuerpo es bonito Ya me tienes embrujado con caricias y besitos Quiero dejarte a mi lado porque yo te necesito Aquí se te la ranchera, Monterrey ¡Gracias! 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 Estás aún tomando Un guato Y de ese pie Ya estoy armando todo lo que es Aquí todo El escenario por aquí ya Vamos por aquí Y aquí no te debo nada Y ahorita yo te va Trabando A ver compañero para que me iban a dar saludos Para el sonido trat Saludos yo Para el sonido trat Bien vamos miren Ya instalando todo compañero Ya instalando todo Miren nomás que bueno Ya no le ganas Voy bajando aquí Las bocinas Por que todo era pura hipocresía Música Música ¿Quién dice que dice? ¡Uy, no más! ¡Vamos, tía! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! Agenda disponible! ¡Vamos, tía! 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, que amor te ha oído, es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Y de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. Y de mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Un platico, compadre. Y como están amigos, espero que nos manden un saludo muy especial por allá de la familia, a la mamá, especialmente a la mamá de la quinceñera, la señora Minerva Campos, y a su hermano Junior, y a su tío Víctor y a su tía María, que están por allá en lo que es el Valle de Texas. A toda la familia que no pudo venir, especialmente a su hermano y a su mamá, que están por allá en el Valle de Texas, les mandamos muchos saludos, esperemos disfruten este video, y pues acá les mandamos saludos desde Terrones Benitos, de Tula, Tamaulipas, y sigue la música de Rancho, de Relevo Norteño. Que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. Al lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, y aunque me siento buen gallo, me pierdo en una escalera, a un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo me voy a quitar, el poste de una montura, y que no usará una dama, y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, yo estaré entre mis delicios, al lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. ¡Bien! Al lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, y aunque me siento buen gallo, me pierdo en una escalera, bajo a con un calefalle, y a una dama lo que quiera. Cuando yo me voy a quitar, que con mi cuero forraran, el poste de una montura, y que lo usará una dama, y así, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, yo estaré entre mis delicios, al lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. Ahí lo tiene compadre Miento Toñado, como a ustedes les gustan estos corridazos, al estilo del reloj norteño, por ahí de la bella Irosa, ciudad Tuna, Tamaulipas. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita, y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora madrina de Coronación, haciendo oposición del centro de la pista para lo que será la coordinación de las señoritas que enseñaron esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Buenas noches a todos los presentes que se encuentran aquí. Primero le damos gracias a Dios por permitirle a la señorita Marlene de llegar a sus quince años. Que todo señorita verdad desea llegar a esta etapa tan hermosa desde hace quince años. que estén en día de la que está activada del Spanish en el City, edición de los Unidos de 2016 y de 2014 por hoy. ibas cumpliendo muchos años más. Dios te bendiga grandemente. Ahora sí, vamos a usar nuestra palabra para gritar por ella. Una, dos, tres y todos decimos salud. Un fuerte aplauso para la sanita que hice ayer. Ok, fuertes los aplausos. Por ahí fuera la Marlene y por la Madriga. Por ahí, sin modo, para decir por ahí los... Fuertes los aplausos. Vamos, la última muñeca, miren nomás. Vamos a ver un momento muy emotivo. Para la pobre hija de esta noche. No me había dado cuenta de lo que ya creció. No me había dado cuenta de lo que ya creció. No me había dado cuenta de lo que ya creció. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré en el seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré en el seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. La última hija, la última hija, y mi seré. Conmigo Conmigo Colón, ponle un aplauso Ponle un aplauso para que este bonito Más preparado para que sigo conmigo El club marito 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 ¡Gracias! 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 ¡Atenle fuego a los aplausos! ¡A la Marren y tus campeones! ¡Ya está! ¡Sigue el guapango! ¡Gracias! ¿Qué creen que sigue el guapango familiar? ¡Miren nomas! Ahora sí que hoy está saliendo el guapango familiar a soltar el billete y bailando, y bailando, y bailando A ver que se avienta primero, miren nomas Ahí viene el abuelito, miren nomas ¡Eso! Y a bailar, a bailar, a bailar, miren nomas ¡Echale! ¡Estas son las fiestas de rancho, oigan! ¡Ahí va la abuelita, oigan! ¡Saludos! ¡Saludos a la mamá que está por allá! ¡El Valle de Segas a sus hermanos! ¡Saluditos! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, oigan! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, oigan! ¡A bailar, oigan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A bailar, compadre! ¡Ahí está, baila nomas! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Estas son las fiestas de rancho, oigan! ¡Y ya estaba! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Zapatjes! ¡Zapatjes, elzapatjes! Contando el billete, contando el billete y a bailar Eso Que si pasan a dos hijos, vamos a ver esta noche Oye, 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 oye El de las que ha pasado, no te quito, no te quito Compartan el billete, oye Oye, oye, oye Vamos a participar todos un brinco en esta noche si no es muy feliz sin agua ¡Vamos! ¡Toma la receta a los alrededores! ¡Ahora! ¡Toma la receta a los alrededores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias con los primos! Este es el rancho, oiga todos bailando 15 años de Marlén desde acá Terrones Benítez Oro Rancho Es el bar familiar Clásico de la Música Norte Oro Sigue la familia, sigue la familia El bar familiar Y sigue bailando, sigue bailando Sigue la familia, sigue bailando Y sigue bailando Música Eso, mira la tía Eso, bien bailada Mírenla Vámonos, esa es la tía Mírenla Ándale, a bailar se vino Y la que sigue Vámonos Es lo que le faltaba Mírenla Música Este es el rancho De Rones Benítez Música Música Vámonos por los bolitos Invitando a toda la familia A todos los amigos A los que hoy les quisieran Porque les pasan Mírenla, compañero Vamos, el día Hacen los arboros parados ¡No! ¡Y eso es ser! ¡Más! ¡Poro! ¡Gracias, Lito Zajita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!